pedirías el voto y por qué votaría los progresoños por Rosy Cortés y Movimiento Ciudadano antes que nada ya estamos terminando creo que la entrevista no, 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 si tienes más yo quiero que lo digas gracias por haberme aceptado porque también creo que estamos cansando al público pero yo le pido hoy de frente a la gente que hagamos el cambio, el cambio verdadero que involucremos, estamos escuchando es tiempo de escuchar, escuchar escuchar y aplicar no solamente escuchar y esconderme después después de una obra que realmente no nos interesa como progreseños o no nos beneficia al 100% de los progreseños hoy es el momento que estamos invitando de ese nuevo cambio, darle vida a progreso de salir el día de elecciones, reflexionar el voto para que entre 3 años no nos quejemos hoy estamos haciendo política nueva y vuelvo a repetir no se trata de la, sino de una manera diferente de hacer la política, de involucrar a la gente de involucrar a los ciudadanos y precisamente para eso estamos aquí, para darnos a conocer que Rosy Cortés va a jugar no se va a bajar, no se va a liar con nadie, va a llegar al final y estoy segura que con el apoyo de todos vamos a llegar a dar buenos resultados bien